El romo malo está provocando la muerte y le tocó a San Francisco de Macorís. Fue una ola de fallecidos que ha tenido esto. Varias personas han fallecido en las últimas horas, presuntamente tras ingerir bebidas alcohólicas adulteradas en la provincia de Duarte. El portátil de Noz recibió la información de que los fallecidos son Héctor Daniel Olivier y Elvin Mejías Reyes del sector San Martín y Virtudes Verdes Corsino de 52 años, quienes habrían sido víctimas, supuestamente, tras tomar alcohol adulterado. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses a fin de determinar las causas reales de su fallecimiento. Otras personas afectadas por el alcohol adulterado se encuentran en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul, incluyendo uno en la Unidad de Cuidados Intensivos. El director de Provincial de Salud Pública, Luis Rosario, dijo que el fallecimiento de estas tres personas son los primeros casos registrados en esta demarcación a causa de ingestas de bebidas adulteradas. Vamos a ver este reportaje. Ella, el sábado en la tarde, regresó a mi casa y dejó todo media mala. Entonces, en la noche, le dolió la barriga y cosas. Entonces, seguimos durmiendo. Entonces, en la mañana, el otro día, dije que le dolía el corazón y esto aquí. ¿Algún tipo de bebida artónica? ¿Que tomaba ella? Sí, ella tomaba. Diferentes bebidas, ella las compraba. ¿Qué le han dicho a las autoridades? ¿Han determinado o que fue con las bebidas adulteradas? Ah, no, no, yo no todavía ahora. Entonces, yo la fui a buscar en mi casa, ahora el cadáver. Entonces, ella, de que había pedido la visión. Entonces, la traímos ayer aquí, como a las nueve, y a las nueve diarios se murió. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál era el nombre? Virtudi Valdés Corsino. ¿Qué edad tenía? 52 años. Yo nací en el 68. Haciendo las investigaciones del lugar, tenemos al día de ayer tres fallecidos por consumo de bebidas adulteradas. Se presume que sean con metanol. Tenemos muestras de la bebida ya que tenían los fallecidos. Y se le están haciendo las autopsias de rigor para determinar el tipo de bebidas que estaban consumiendo. ¿El trabajo que está realizando la institución, doctor, para supervisar estos casos? ¿Qué se está haciendo? Se está realizando un trabajo en conjunto con la Fiscalía, con la Policía Nacional, dándole seguimiento ya a todos los negocios que expenden este tipo de bebidas. Y habrá resultado. Se lo hace todo lo que habrá resultado. Estos son los primeros casos de fallecimientos en la provincia. Y con respecto a esto, ¿hay casos de personas que están ingresadas por esta situación? Sí, hay tres fallecidos y hay cinco personas ingresadas por ese tipo de causa también. ¿Alguna bebida identificada, el nombre que se pueda decir, que se presume que pudo provocar esto? Bueno, hay un ron llamado, me parece que Don Pablo, y hay otro tipo de bebidas. Son unas cuantas bebidas, nos han llegado una serie de informaciones, pero hasta que no terminen las investigaciones no podemos hablar nada sobre eso. ¿Cuál es la recomendación a la población, doctor? La población que entienda que 50, 100 pesos menos que cueste una bebida adulterada, entonces le puede causar la muerte. Y usted va a beber su romo tranquilo, busque bebida. Realizará la autopsia médico-legal. Entre ellos, cuatro tienen que ver con el caso de bebida adulterada. Debo señalar que hemos trabajado en esta semana casos de bebida adulterada. Unos seis casos más tenemos, y tres serían nueve ya entonces, que es un número importante. Los demás casos que tenemos en morgue hoy son muerte violenta por arma de fuego. Estamos en la fase inicial de esta investigación, donde el forense interviene realizando el procedimiento de la autopsia. Por el momento, eso es lo que tenemos que decir. Señores, ya no es el COVID-19. Ahora es el ron adulterado. El Ministerio Público debe tomar carta en el asunto. ¿Por qué? Porque van 80 muertos. ¿En qué tiempo, Villalona? Después de Semana Santa para acá, 80 muertos, que yo creo que ni la pandemia. Entonces, debe haber una sanción muy grave. Media botella que encuentren en un colmado, el dueño del colmado, tiene que inmediatamente ser sometido. Tiene que ser sometido porque esto se le está yendo de las manos a las autoridades. Salud pública debe hacer operativos conjuntos con la Policía Nacional para que haya sanciones drásticas porque están perdiendo la vida. Eso se le va la visión a las personas cuando ingieren este tipo de alcohol, metanol, eso es como combustible. Y mira las personas que van ya fallecidas. Entonces, no salimos de algo, entonces ya estamos envueltos en otra cosa. Eso debe corregirse. Y a los fabricantes, porque si usted me está vendiendo algo a mí y yo sé a quién se lo estoy comprando, el que no quiera decir quién se lo vendió, tiene que aguantar lo que venga porque lo está matando al tiro. No dura ni dos días internos. Que no estén protegiendo, exacto. Claro, no, es que, es que, claro, así está. Los colmaderos que están comprando esa bebida, o sea, usted tiene que denunciar quién se lo está vendiendo. Y si los fabricantes están diciendo que se lo están adulterando, pues, me digan quién están a través de esa administración. Claro, Salud Pública y Ministerio Público, la Policía. Vamos a actuar con esta situación, señores. Porque, ok, que las autoridades tienen que actuar, pero también si no colaboran. Sí, colaborar con las autoridades. Los colmaderos. Los dueños de licores. No, no, le, yo creo que en los licores todo no sucede eso, pienso yo. No, no, claro, pero yo digo de las licoreras que las distribuyen. Claro. Y en el alcohol. Yo creo que son más los colmados que otra cosa. Eso pasa, eso pasa, eso pasa con el alcohol. No, 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 no. Eso, esperemos en Dios que no pase más de ahí ya. Con esos muertos. Aquí no había muertos de esos. Ya van tres. Ya ustedes saben. Señores, vámonos a una pausa y retornamos con más informaciones. No, 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 no